Seguimos, ustedes ya se habrán dado cuenta, hoy si no estamos en directo desde nuestro estudio en el IBC Hoy estamos grabando, producto de que en minutos nada más vamos a estar viajando para Ciudad del Cabo para ya adelantarnos y esperar a la selección en ese sitio donde va a estar debutando a las 3 y media horario de Uruguay el próximo viernes a las 8 y media horario de Sudáfrica Usted está hace una semana acá en Johannesburgo Sí, más o menos ¿Vio una nube en Johannesburgo? No, nunca Ni va a haber me parece, según me cuentan Estamos 7 días iguales Exactamente, no hay una nube de día, hace calor y a la noche te moriré de frío Ahora estamos ya a esta altura, cuando usted está saliendo al aire, vamos a estar en Ciudad del Cabo donde el clima sin duda es otro y ahí hay frío todo el día Lleve, por ejemplo, ya llovió bastante Y el frío es continuo Se viene ahora Máximo Usaka, es el árbitro suizo, uno de los más carismáticos que hay en esta copa del mundo Que árbitro, Uruguay-Costa Rica Se acuerda Sí, yo me acuerdo No, no, él se acuerda No, no, yo sé que se acuerda porque yo me lo encontré en Londres ¿Se acuerda que estuve en la gala de Londres? Sí, sí, sí Bueno, su segundo Mundial, me imagino que tan feliz, con nervios, con ansiedad como en el Mundial pasado o no, más tranquilo? No, creo más tranquilo, tengo la experiencia ya de un Mundial y entonces tenemos que aprovechar de esto Es importante cuando hemos hecho una cosa más importante de comprender cómo la hemos hecho Y ahora en este Mundial, claro que con la experiencia vamos a arbitrar también en otra manera ¿Qué recuerdo de Uruguay tiene? Muy bueno, fue un gran partido, un partido muy importante Y claro que para mí fue una experiencia muy increíble, un partido a la muerte Pero buena experiencia también, el país muy bueno, muy lindo ¿Siente que es muy distinto dirigir en Europa que en América? Claro, cada ciudad, cada nación tiene su mentalidad Yo creo que es importante que un árbitro compreenda siempre la mentalidad diferente No es el jugador que tiene que comprender el árbitro, es el árbitro que tiene que comprender los jugadores y la mentalidad de juego Y entonces cuando yo fui en Sudamérica comprendí rápido esta mentalidad y para mí fue una ventaja después arbitrar ¿El jugador sudamericano complica un poco más al árbitro que el europeo? ¿O el europeo a veces ve que no le hace mucho caso, no le da corte a lo que usted dice? No sé, yo creo que al final después de los 90 minutos son lo mismo en todo el mundo Podemos hablar de presiones antes, del partido como lo preparamos y todo Pero creo que al final después de los 90 minutos el fútbol es siempre igual Y al final que jugamos en Europa, jugamos en Sudamérica Creo que la decisión y la regla son iguales para todos Claro, la mentalidad puede ser diferente Pero como he dicho antes, el árbitro tiene que comprender esta mentalidad Y más la comprende y más está pronto para el partido ¿Cuál es su concepto, su opinión sobre Jorge Larrianda? Antes de ser un grande árbitro es un grande amigo Y creo que la cosa más importante aquí, la amistad que tenemos Estamos aquí como una familia Y con él, bueno, siempre a reír todo el día Porque los uruguayos siempre le gustan hacer así, riendo Y charla y todo Y por eso tengo un gran buen reporte con ellos ¿Usted trabaja en su país o se dedica exclusivamente al arbitraje? Bueno, ahora así solo al arbitraje Porque un árbitro a este nivel es difícil hacer otro trabajo Tomamos decisiones en menos de un segundo Y para tomar decisiones en menos de un segundo Tiene que prepararlo muy bien Y trabajar mucho perdemos energía Entonces me dedico más al arbitraje Vio que en América es casi que una obligación Mantener un trabajo y aparte ser árbitro Es un mensaje que tenemos que mandar a todo el mundo Si queremos calidad del arbitraje Tiene que cambiar mentalidad Entonces como tenemos jugadores que comen fútbol durante la semana También el árbitro del futuro Si queremos calidad tienes que comer fútbol también Entonces queremos preparadores físicos Queremos preparador mental Para tomar estas decisiones de la manera más importante Mucha suerte, un gusto Gracias, adiós Estamos en Pasión Mundial En un segmento dedicado exclusivamente a extranjeros invitados A nuestro programa diario Vio que el árbitro es parecido Tiene un aire a la rionda A la rionda No tiene un aire Tiene un aire de rostro, sí Después viene la grabación Tiene de rostro A mí me parece Tienen C Yo lo veo a todos iguales ¿A dónde vamos? ¿A dónde me vas a llevar ahora? Vamos a ver a otro A un ex jugador brasileño A el animal Estamos en África Y te dice ¡Oh, animal! Así va ¡Oh, animal! Gritaban los relatores ¿Te acuerdas? Metían ¡Oh, animal! Estamos en África Lo van a mandar a una reserva ¿Y ahora qué hace? ¿Está de periodista? ¿Qué está haciendo? Está de periodista Ayer me acuerdo de qué cadena Así que lo vamos a ver Y Barre Tengo entendido que en esta nota Se queja Se queja de que el anular ¿Te acordás? Yo no se lo pregunté en la nota Yo me acuerdo Yo me acuerdo Lo que yo más recuerdo De la carrera del mundo No es algo No es ni un gol No, pero yo pensé Que me iba a hablar De la final de América No, yo me acuerdo de otra cosa ¿De qué? La tremenda piña Que le dio Flavio Sandoná El jugador de Vélez En aquel partido Vélez-Flamengo En el año 94-95 Tremé Pero descomunal fue Sí, sí, sí Fue única En pleno partido Fue única Pero lo que le quería decir Él se queja en esta nota De que le anularon un gol En la final Aquella del gol de Bengoche De tiro libre Y el penal de Manteca Martínez Sí, de eso habla Pero andá llora ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo arribaste acá, a Sudáfrica? Sexta-feira ¿Venís para comentar? Para Bandeirantes? Sí, vine para Fazer los comentarios De la Copa ¿Es la primera vez? En Copa del Mundo, sí ¿Habitualmente lo haces en Brasil? ¿Cómo? No entendi ¿Habitualmente? ¿Estás comentando El campeonato brasileño? Sí, lá tenemos El campeonato regional La Copa del Brasil Y el campeonato brasileño Ya estoy haciendo esto Hace seis, oito meses Estoy gustando bastante ¿Hay algún jugador Parecido al mundo? Sí, hay bastantes Hay parecidos y mejores ¿Uno parecido? ¿Un jugador que veas Y digas Este sí que se parece a mí? Yo creo que ahora Es el Kleber Que juega en el Cruzeiro Lo que es más parecido Así, hasta por la fuerza física Pelo jeito De jugar Pero Creo que en la selección Brasileira Yo diría que es el grafite No tengo el tamaño Dele ¿No hay pocos delanteros Pocos atacantes En esta selección? O Dunga preferió Levar dos jugadores En cada posición Y acabó Levando Só cuatro Quatro atacantes Acho que Ele priorizó Também Os Os Jogadores Que Fizeram Una campana Maravillosa En la eliminatoria Ganharam A Copa De las confederações Entonces Ele valorizó El grupo Tienen otros jugadores Lá no Brasil Que estaban Jogando Melhor Neste momento Mas Ele optó En manter A familia Dunga Como le costumas Desear ¿Te gusta Dunga Entreinador? Para mí Una grande Surpresa E boa Grata Surpresa Porque Ele nunca Treinó Nenhuma Otra Equipe De futebol E No Brasil Nós temos Excelentes Treinadores Acho que Tinham Otros Que Estavam A sua Frente Mas Ele Trouxe Uma Coisa Para o Brasil Que Talvez Outros Não Conseguiriam Que É O Orgulho O Prazer De vestir A camisa Da seleção Brasileira A maioria Dos jogadores Que estão Na seleção Jogam Na Europa Ganham Muito Dinheiro E Acabam Perdendo O Prazer De Jogar Pela Seleção Nacional Eu Acho Que O Dunga Resgatou Isso Acho Que Isso É Quem Foi Mejor Romário Ronaldo Ou Edmundo Com certeza Eu vou estar Em terceiro Lugar Mas Eu acho Que Cada um Com a sua Genialidade Acho Que o Romário Era um Especialista Dentro Da área O Ronaldo Preferiu Optou Por jogar Uma carreira Internacional Jogar Fora Então Ganou Mais Projeção Mas Eu acho Que Ainda Acredito Que o Romário Foi melhor Que o Ronaldo O Último Estuviste No Uruguai Na Copa América No Ano 95 No Que Recuerdo Tener De Rivera Por Exemplo Olha A Copa América Foi muito Legal Muito Bacana Eu era Muito Muito Jovem Né Mas A lembrança Que eu tenho É que Eu fiz Um gol De cabeça De fora Da área Na final E O Bandeira Anulou E Depois A gente Teve A imagem Lá No Brasil De que Não Estava Que Não Estava Em Impedimento Então É E Vocês Acabaram Ganhando Nos pênaltis A gente Poderia Ter Com Aquele Gol Ter Vencido Mas Faz parte Acho que Os Árbitros Acertam E erram A favor E contra Ficou aquela Saudade De poder ter ganho Aquela Copa América T Weird T To T Gracias por ver el video.